Hola mis amores de mi vida bella, tanto tiempo sin verlos, que emoción En muchas partes de los Estados Unidos ya están titiriqueando y con frío Y acá en Miami nana hay cucas del frío mis amores Esto hace calorcito, tropical, delicioso mis amores ¿Las he extrañado? No tiene ni idea Juana ¿Y cómo los he extrañado? Siempre lo quedó una corcillita en mi corazón, siempre los pienso No había estado acá hace 8 meses y me había tomado ese tiempo Porque realicé mi línea cosmética desde cero No fue que una marca vino y me dijo vamos a hacer una línea cosmética No, yo la hice desde cero Las fórmulas las inventamos desde cero Los diseños, lo que era el concepto, todo De la mano de una química londinense muy buena que me ayude Este video no es de eso Porque les voy a hacer un videito solamente explicándoles lo que es la línea Los ingredientes que contienen, cómo hicimos la fórmula Cuál es la filosofía de la compañía Este videito es acerca de una recetica que quiero compartir con ustedes Una pastita boloñesa, mis amores, deliciosa A mi esposo le encanta, eso es como... Se me hace agua la boca como para ocuparse los dedos Ustedes no saben lo que ustedes significan para nosotros Ustedes son parte esencial de mi vida Cuando ustedes cuéntenme cómo han estado De todos, de todos Ponganle manitas a los videos, suscríbanse al canal gratis Vamos entonces para la cocina para empezar esta recetica deliciosa, mis amores, para que la disfruten Primero lo que hago es pelar los tomates A ver, les limpio acá con la tetinga, con la tetinga mordelona Se ponen a hervir varios tomates para quitarles las cáscaras Cuando ya veamos que los tomates están ya para pelar Los ponemos en un escurridor Los dejamos enfriar y les quitamos la cascarita Mis amores, mientras los tomates están enfriando Yo hice un pescadillo de zanahoria, chiquitica Pavo orgánico Un tocino de pavo Champiñones shiitake Que son deliciosos Súper ricos, súper saludables Cebolla de las dos, de la amarilla y de la roja Perejil Hojitas de laurel Tomillo Ajo Apio Y los condimentos que voy a usar son Paprika Pimienta Orégano Y la mejor pasta que hay en el mundo es esta Aquí se pecojo Ya tenemos los tomates que están para pelar Que es solamente quitarle la cascarita Muy fácil Los echamos a la licuadora Lo primero que vamos a freír es el tocino de pavo Ya cuando esté así doradito Lo sacamos a un ladito Ya sacamos a un ladito el tocino que ya está doradito Y ahora vamos a poner en el mismo sartén Ahí que ya está doradito la carne molida Poniendo, no le puse nada de aceite Porque ya misma suelta el conceitico La voy a dorar con la mitad del ajo Que había ya picado Y la mitad de la cebolla Para los vegetarianos Pues no usan la carne Y usan solamente los vegetales Para hacer la pastica La sazonamos con un poquito de esta paprika Que me encanta Con orégano Bueno mis amores Cuando ya está doradita la carne Introduzco el tocino de pavo Que ya había dorado Lo revuelvo bien Para que se mezcle todo De rechupete Mis amores Pusimos al lado La sofredita de la carne molida Con el tocino de pavo Y en la misma olla Porque es todo esto Negrito que ven Es puro sabor Vamos a aplicar un poquito De aceite de oliva Ahora vamos a sofreír El resto de los vegetales Que ya habíamos cortado Que es el apio Las hojitas de laurel El tomillo La cebolla roja La cebolla blanca El perejil La zanahoria Y el ajito Y eso lo vamos a sofreír Y hacer un sofreírito Bien rico Mis amores Esto es como para Morirse Chuparse los dedingos Mordelones Mis amores Después de que ya Todos estos vegetales Estén sofreíditos Bien ricos Ahora sí vamos A introducir Los champiñones Los champiñones Me gusta Introducirlos De último Para que no se queden Tan blanditos Tan blanditos Y sofreírlos Entonces los vamos A sofreír ahí Con eso Para la persona vegetariana Introduciría ahora La salsita de tomate Que hicimos Con los tomates Frescos Pero nosotros Vamos a introducir Nuestra carnita Mordelona Con nuestro tocino De pavito Mis amores Va para adentro La carnecita Que habíamos hecho Antes Con el tocino De pavito Ya esto Todo se revuelve Bien rico Ya que todo Lo he mezclado Va para adentro La salsita De tomate Que habíamos hecho La vamos Es a dejar Cocinar un rato Unas cuantas Ojitas de albahaca Se las voy a aplicar En la salsa Y la dejamos hervir Por 20 minutos En fuego lento Ya le introducimos Las hojitas de albahaca Que a mi La albahaca me encanta Es el mismo Beso o basílico En algunos sitios Le dicen basílico La tapamos Y la dejamos así Por 20 minutos Ya puse El agüita A hervir Va acá por 7 minutos La pastica Dos tipos de pasta Esta pasta Me encanta Que es pasta de lentejas Que no es pasta Es hecho a base De lentejas rojas Pero a mi esposo No le gusta Esta pasta Pero esto es una opción Para las que estamos Como queriéndonos cuidar Tiene forma de pasta Pero es de lentejas Ahora sí Ya la metemos acá En el colador Bueno Escurrimos ya la pasta La pastica Va nuevamente Para la olla Y Echamos un poquitico De aceite de oliva Va a estar Mucho rico La revolvemos Ahora sí Está lista Para echarle La salsita Esta Deliciosura De Boloñesa Ustedes han visto Algo así Delicioso Antes Vamos a probarla May 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 Gracias.